Yo soy de la comunidad de Chuntiani, de Jatunguay, Yoturupalga. La antigua nación huiciza está en el departamento de Potosí. Soy del Estado Plurinacional, soy quechua. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de leer este acta de la independencia que fue escrito en castellano y en runasimi en el Congreso de Tucumán. La declaración de la independencia se hizo en lengua castellana, criolla, o sea, la lengua de los criollos, pero también se hizo en aymará y quechua. Y esto tenía un sentido político que fue permanente en la revolución y que también lo hemos olvidado en la actualidad, que es el indigenismo. También es importante tener en cuenta que en este momento histórico el pensamiento de toda esa generación de patriotas. Algunos ya no estaban en el momento de la independencia, pero Moreno, Castelli, Montiagudo, Dorrego, luego Belgrano, San Martín, Artigas, Güemes, toda esa gente de ese momento histórico crucial pensaba un país con los pueblos indígenas. ¡Gracias! 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 En 1816 en realidad no existía lo que hoy llamamos Argentina. Los límites del Virrenato del Río de la Plata llegaban hasta el lago Titicaca. Había lo que yo llamo los territorios indígenas libres, que eran las zonas que estaban en poder de los indígenas desde la llegada de los españoles. O sea, que los españoles no pudieron conquistar y tampoco la colonia y menos el Estado argentino en formación, que recién tuvo cargo de Roca. Pero los territorios indígenas libres eran el Chaco, Pampa y Patagonia. Todo eso estaba en poder de los indígenas. Es decir, y luego estaban los territorios donde estaban sentados los criollos para esa época, que era toda la zona de Buenos Aires y su zona de influencia, parte del litoral y todo el noroeste. En esas zonas había grupos indígenas, pero ya había grupos indígenas que estaban en proceso de mestización. En ese momento, si bien la ciudad de Buenos Aires era importante, tenía una importancia económica y política porque había sido la capital del Virreinato, pero el fuerte peso de la población se encontraba en el Alto Perú, donde la población tenía que contarse por millones, en donde el elemento indígena representaba más del 80% de la población. Los representantes, digamos, las provincias que estaban representadas eran algunas de las que conforman el actual territorio argentino, con excepción de las provincias que estaban bajo la influencia de Artigas. No estaba el Paraguay, que tampoco envió representantes. Y dentro del Alto Perú había algunos territorios que habían estado bajo la autoridad de Buenos Aires y del Virreinato del Río de la Plata, que en ese momento se encontraban en poder de los realistas y por lo tanto tampoco enviaron representantes. Pero sí hubo al menos tres territorios del Alto Perú que estuvieron representados, que fueron Chichas, Charcas y Misque. En aquel momento, todas las provincias del noroeste y cuyo eran quechohablantes. Hay ocho diputados del lado de Argentina quechohablantes. Ni hablar de los que vinieron del Alto Perú, los cinco diputados eran quechohablantes, porque el 99% de la población era quechohablante. La declaración de la independencia se hizo, bueno, en lengua castellana, criolla, o sea, la lengua de los criollos, pero también se hizo en aymará y quechoha. Y esto tenía un sentido político que fue permanente en la revolución y que también lo hemos olvidado en la actualidad, que es el indigenismo. El indigenismo significaba, bueno, reconocer esa realidad en la cual los indígenas tenían un peso poblacional importante y eran un aliado fundamental en la lucha contra la monarquía española. Pero además era reconocer también las luchas que habían encabezado los indígenas por su propia iniciativa que habían arrancado con la gran revolución de Tupac Amaru en 1780, es decir, 30 años antes de la Revolución de Mayo. Las traducciones del acta de la independencia fueron también a las lenguas originarias, fueron al quechua, al aymara y al guaraní. Se hicieron distintas copias para ser entregadas a los pueblos indígenas. No pudo ser en la lengua guaraní, que sí estuvo el intento, porque en ese momento había problemas con Artigas, pero el intento estuvo en hacerlo en todas las lenguas indígenas, por lo menos en las lenguas indígenas con las cuales los patriotas en ese momento estaban más vinculados. Los patriotas estaban más vinculados con esa lengua porque era la realidad de ese momento. Recién con los pueblos indígenas de Pampa y Patagonia, donde se hablaba el mapudungum y el gununa quena o el gununa y ajish, que eran las lenguas de los tehuelches y los mapuches, no había tanta vinculación con ellos. Empezaba recién la vinculación, empezaban los primeros contactos de mayor vinculación. Y lo mismo con los pueblos del Chaco. En cambio, con los pueblos de la montaña, que eran los quechos y los aymara, había mucha más vinculación de hacía mucho más tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo con los guaraníes. La mayor cantidad de los habitantes de los pueblos originarios eran hablantes de su lengua materna, que por lo tanto, los que hablaban el castellano eran los pocos criollos y los españoles. Entonces, que de hecho, tenía que llegar a la gente de los pueblos originarios en su propia lengua para que ellos puedan entender y además expresar lo que se redactó el acta de la declaración de la independencia de América del Sur en Tucumán. Belgrano acababa de llegar de Europa en diciembre de 1814. Él había ido como un Rivadavia a Europa en una misión, porque se estaban restableciendo las viejas casas gobernantes en Europa para facilitar el reconocimiento de la independencia. Pensaba Belgrano que había que buscar una forma de gobierno que fuera poco irritante para los poderes europeos. Y por eso él plantea una monarquía. Esa monarquía debía ser constitucional al estilo de la monarquía inglesa y propone a un hombre, como titular de esa monarquía, a un descendiente de los incas. En este congreso lo que plantean es que la capital de esta parte del continente de las Provincias Unidas de América del Sur fuese Józco para reivindicar a la cultura de los incas, a la cultura de la cultura andina. ¿Por qué? Porque los patriotas asumen esa responsabilidad. Y además, los gobernantes incas no fueron invasores, no fueron conquistadores, sino que era un gobernante para su pueblo. Entonces, para reivindicar, para devolver lo que han hecho con los Tupajamaru, los planteos de los patriotas era precisamente que la capital fuese Józco. Además, que el primer presidente constitucional fuese uno de los descendientes de los incas, que en este caso era Juan Bautista Tupajamaru. Lo cierto es que esta idea fue rechazada fundamentalmente por Buenos Aires, por motivos racistas y por motivos políticos. El reconocimiento de un rey constitucional, un inca, le quitaba el predominio político a Buenos Aires, a la burguesía comercial porteña. También la idea que había planteado Belgrano de establecer la capital en el Cusco, en el corazón mismo de América del Sur, fue rechazada por ese mismo motivo por los representantes de Buenos Aires. Y sobre todo, se caricaturizó y se burlaron de la idea de un rey inca. Decía la prensa de Buenos Aires que Belgrano quería ir a buscar un rey salido de una choza, con las patas sucias, como salido de una mala comedia, en donde se convertía a un mendigo en un rey. Había una influencia, había una influencia y había un respeto por la causa de los pueblos indígenas. Inclusive, las recientes rebeliones de Tupajamaru, o de Tupajamaru en el Perú, o de Tupajatari, en lo que hoy es Bolivia, estaban muy frescos todavía, 1780, 1780 y pico, con incidencias en el actual territorio argentino también. Entonces, había toda una formación en el pensamiento de los patriotas y de los diputados que llevaban adelante la independencia, donde hubo un intento de reflotar esas ideas de los pueblos originarios. Incluso se dice que la misma presencia del sol en la creación de la bandera haya tenido que ver con la ligazón de este símbolo en la cosmovisión indígena. Taita Inti, el sol, era uno de los dioses fundamentales del Tahuantí, del suyo, del estado incaico. Lo que dice Mitre de que los incas eran la mitología de la revolución es muy cierto, y es así. Era constante la invocación del recuerdo de los incas en todos los discursos políticos de los patriotas. Creo que es acertado sostener, quizás era un mito que, de alguna manera, no tenía correspondencia con lo que realmente habían sido los incas. Pero sí, sobre todo, a partir de la revolución de Tupac, Amaru se habían convertido en un recuerdo político eficaz. Y los patriotas en ningún momento desaprovecharon esa mitología. ¿Por qué justamente los criollos reciban la influencia de los pueblos originarios? ¿Por qué? Aquellos patriotas, los estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, al tomar contacto con la gente quechua, ellos entendían y hablaban el runasini. Por eso ellos supieron recoger las quejas, las propuestas por la independencia del Alto Perú. Cuando hacen la entrevista San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto a la provincia de Salta hoy, justamente plantean con la inclusión de los pueblos originarios. Martín Miguel de Gómez plantea eso, el Moto Méndez, montonero de Tarija, plantea lo mismo. Del interés político de sumar elementos a la guerra de la independencia. Había también una convicción ideológica que no podemos dejar de lado cuando hablamos de la reivindicación indígena. No era solamente una cuestión de conveniencia en el campo de batalla, ni era tampoco una mitología exclusivamente del recuerdo de los incas. Había una convicción de la igualdad. Hay críticos militares, como es el propio Mitre, que cuestionan la utilización de los indios para la guerra. Concretamente, en su biografía sobre Manuel Belgrano, dice Mitre que uno de los errores que cometió Belgrano, según él, es haber incorporado las masas indígenas a las batallas. Yo creo que, por el contrario, ese fue uno de los aciertos de Manuel Belgrano, que les dio participación, los hizo partícipes de esa lucha. Incluso a veces, en forma más simbólica que real, porque obviamente no disponían de armas suficientes para armar a los pueblos indígenas. A veces la participación era más nominal que real, pero no importa, el sentido era político. Y de hecho, todo esto fructificó. Dicen que las tropas eran todos harapientos, precisamente eran zambos, mulatos y originarios. Las tropas de Martín Miguel de Guémez, lo mismo. Las tropas de Juan Azurduy, lo mismo. Las tropas de Manuel Belgrano, también. Entonces, los pueblos originarios, el 99%, han tenido la participación en estas luchas por la independencia. Música No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.